Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paz Arzola y en nombre de Horizontal, de Convergencia Liberal, de Libertad y Desarrollo y Democracia y Progreso, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que se denomina Buen gasto público en tiempos de crisis, un desafío ético. La semana pasada recién el director de presupuestos del Ministerio de Hacienda presentó en el Senado los cambios que ha experimentado la situación fiscal del país, producto de las medidas que se han tomado en respuesta al coronavirus. Y hemos visto que así como la suspensión de las actividades en general ha tenido un impacto en el sector privado, también el presupuesto fiscal se ha visto impactado. Ya era de público conocimiento que el déficit fiscal este año va a subir hasta un 8% del producto, pero el director de presupuesto agregó que esto implica que los ingresos fiscales de este año van a haber una reducción en torno a los 12.400 millones de dólares. Para dimensionar lo que esa cifra significa, si uno lo compara por ejemplo con el presupuesto del Ministerio de Educación, tenemos que ese valor, esa cifra, equivale a la sumatoria entre el gasto público en educación parvularia, más el gasto en educación escolar y más el gasto en educación superior. O sea, sin duda es una caída considerable en los ingresos y eso obviamente explica que hoy día sea un tema muy relevante el gasto público y la manera en que este está asignado y cómo se puede avanzar también en una mayor eficiencia. Y bueno, y eso es lo que queremos conversar hoy día. Para eso tenemos a cuatro panelistas, todo economistas, en representación de cada una de las instituciones que están organizando esta actividad. Después lo voy a presentar en detalle a cada uno, pero son Patricio Ortega y Tía de Convergencia Liberal, Sebastián Izquierdo de Horizontal, Guillermo Lefort de Democracia y Progreso y Bettina Horst de Libertad y Desarrollo. Entonces, la conversación la vamos a iniciar con ocho minutos, máximo diez, en que cada uno de los expositores va a presentar en relación al tema que nos convoca. Y después de eso vamos a iniciar una ronda de preguntas, para lo cual estimamos que vamos a tener unos 20 minutos. Entonces la idea es que ustedes por el chat, en la medida que tengan preguntas, las vayan enviando y yo así las puedo juntar y luego ir preguntándolas a cada uno de los expositores. Entonces, si les parece bien, vamos a ir en el mismo orden que acabo de nombrarlo, ¿ya? Así que vamos a partir con Patricio. Patricio Ortega y Tía es director de Convergencia Liberal, es ingeniero civil industrial y magíster en Economía en la Universidad de Chile, es socio y director ejecutivo de Nobis y anteriormente se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo de Enami y como vicepresidente de Finanzas de Codeno. Así que Patricio, te dejo la palabra y la pantalla. Buenas tardes. Quiero partir por comentar algo de la... voy a ver hasta que encuentre la presentación correcta. Nosotros Convergencia Liberal, a propósito de lo que todos sabemos, de la magnitud, del estrés a la que está siendo sometido las finanzas públicas, nos propusimos tratar de hacer alguna propuesta que estuviera en el entorno de mejorar la eficiencia del sector público, porque la eficiencia del sector público es una forma, entre comillas, gratuita de generar recursos para las demandas que hay hoy día. Los temas que hay por el lado de la eficiencia del sector público son muchos. Y nosotros quisimos hacer una propuesta basada en una parte de esto, que son los programas públicos. Y cómo hacer que los programas públicos se vayan volviendo más dinámicos. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos hablando? Lo que ya decía María Paz, estamos enfrentando a propósito del COVID y un poco antes también con la crisis social. El déficit fiscal, bueno, cuando nosotros lo estábamos mirando era 7%, parece que sigue creciendo, una historia que todavía está en desarrollo y no sabemos hasta dónde llegar, pero está de ese orden para este año. Unos números impensables para antes, para el Chile antiguo. Y lo que nosotros decimos es que además se necesitan renovar los programas. Hay nuevos programas que tienen que emerger, es cosa de ver todos los anuncios que están apareciendo periódicamente. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo es, miremos qué pasa con los programas que hoy día el gobierno está haciendo. Sabemos que desde el año 2003 la DIPRES está facultada para evaluar los programas y de esos programas el 60% tiene un rendimiento insuficiente. Los montos de los que estamos hablando de programas públicos son extremadamente grandes y significativos. Son por sobre los 3.000 millones de dólares y por lo tanto el potencial de ahorro que existe al mejorar la eficiencia de los programas públicos es que es en el orden de los miles de millones de dólares. Eso solo considerando los programas que han sido evaluados hasta ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que no existe una evaluación formal, primero, de la pertinencia en el tiempo de los programas. O sea, los programas se crean y independiente de que sean bien evaluados o mal evaluados, los programas siguen en el tiempo. Una segunda parte del problema es que los programas son inmunes a las evaluaciones. Llevamos con, no sé, 18, 20 años de evaluaciones de programas y en general los programas siguen ahí. Subsisten a pesar de ser mal evaluados y no pierden presupuesto. Y hay un tercer tipo de problema, es que los rendimientos insuficientes en los programas dejan espacio a la corrupción. Dejan espacio porque se alargan por mucho tiempo y empieza a haber muchos acostumbrados a esos programas. Acostumbrados los que se benefician del programa, los que entregan los programas, los que ejecutan los programas. Hay, entre comillas, espacio, al ser mal evaluados, para malas compras. Y también, de alguna manera, los incumbentes se van apropiando de los programas. Yo les voy a poner este tuit que encontré por ahí. Alfredo Castro, declarada en la radio ADN, es un poquito antiético e inmoral que nos hagan concursar peleando por fondo. Cuando los programas se prolongan indefinidamente, los beneficiarios del programa dejan de sentir que ellos son un beneficiario y se empiezan a sentir dueños. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo? Primero, asignar todo el programa a un objetivo de política pública. O sea, y después evaluar si esa política pública sigue siendo relevante hoy día. Después, sigue siendo pertinente o prioritaria. Y después, si la política dejó de ser relevante, eliminar los programas que corresponden a esa política. O sea, por decir una cosa muy obvia, si hacemos un conjunto de programas para reconstruir el país después de un terremoto, es razonable que los programas se terminen cuando ya se reconstruyó. Lo que no tiene sentido es que los programas se prolonguen cuando las políticas, el objetivo de política pública que se quería conseguir ya se cumplió o perdió prioridad. Lo segundo importante es que decimos que tenemos que pasar a una política agresiva de evaluación de todos los programas. Hoy día se evalúan 20, 30 programas por año y esto debería, lo que nosotros decimos, que deberían ser evaluados por agentes externos con datos generados desde la formulación del programa para todo programa de más de un millón de dólares. Lo otro que decimos es que deberíamos distinguir entre programas críticos y corrientes. Para nosotros los programas críticos son todos aquellos que no pueden o deben persistir porque sus objetivos son de extrema prioridad. O sea, un programa de extrema prioridad puede ser, por ejemplo, los de alimentación escolar. Un programa, y el resto serían programas corrientes. Por ejemplo, serían todos los que no son críticos, deberían ser la mayoría, no sé, un programa, y todos estos son programas reales, el programa de tenencia responsable de mascota. Entonces, a lo mejor eso no es crítico, solo debería subsistir. ¿Qué es lo que estamos proponiendo como propuesta estricta? Primero, que todos los programas críticos que sean mal evaluados deben ser reestructurados. O sea, que antes del próximo proceso presupuestario, antes de ser aprobado, deben incluirse las medidas correctivas que proponen una mejora del, que garanticen una mejora de la evaluación del programa. Y si por segundo año subsiste una mala evaluación, decimos que el programa debería ser intervenido o ir o nombrado un consejo externo que alinee los programas a su objetivo. Cuando los programas corrientes son mal evaluados, simplemente se debería eliminar todos aquellos programas que no están dando un rendimiento aceptable, deberían ser eliminados. Y no podría tener nuevo presupuesto. Y debería, si es que por alguna razón en el ministerio quisieran volver con un programa que fue en algún momento mal evaluado, y porque lo han rediseñado, deben pasar al menos un año sin presupuesto y esperar un periodo presupuestario siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros esperaríamos con esto? Primero, es que fuéramos cambiando los programas según las prioridades del país. O sea, evidentemente, hoy día que tenemos, por ejemplo, las necesidades sociales que están surgiendo a propósito de las cuarentenas prolongadas, deberíamos reorientar los programas hacia eso y reducir programas que pierden prioridad. Pero eso debería ser una práctica habitual, que los programas entraran y salieran, y no como ahora que solo se suman programas. El gran beneficio sería eso, más movilidad en los programas sociales. También aspiramos a que la mala evaluación de proyectos sí tenga consecuencias, que libere recursos, que haya correcciones y mejoras de eficiencia en los programas que logren reaccionar, que haya mejoras en los programas críticos, y que se reduzca la corrupción, que haya menos asignaciones arbitrarias, y a través del estrés financiero de un programa que tiene que rendir, evitar lo que podríamos llamar, entre comillas, compra ineficiente. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Los tiempos ahora están muy difíciles, no hay espacio ahora para la acumulación de ineficiencias. El Estado necesita estresarse y conectarse más efectivamente con las prioridades cambiantes del país. Lo otro importante es que los recursos involucrados y mal gastados son muy significativos. Y hacer las cosas mal hoy día no puede mantenerse sin consecuencias. El Estado vive el trabajo de hoy y su obligación es retribuir con calidad. Ese es su deber. Eso sería. Creo que vamos a estar. Eso es todo con el tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Ahora entonces, el turno es Sebastián Izquierdo. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Es economista de la Universidad de Chile y magíster en políticas públicas. Anteriormente, además de pasar por la academia, estuvo en distintos cargos públicos, entre los que destaca haber sido el primer secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Y hasta hace poco fue superintendente también de Educación Escolar. Así que, Sebastián, tu turno. Muchas gracias, María Paz. Y muchas gracias a todos los auditores por estar aquí un día frío después del horario laboral. Para no centrarme en el contexto actual, porque María Paz y como Patricio muy bien, Vicaron. En realidad, a mí me gustaría hacer una reflexión. En realidad, ¿dónde estamos hoy día? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en estos tiempos cada día más modernos? Donde claramente la exigencia del Estado son cada día más sofisticadas. Existe una mayor complejidad. Existen desafíos cada día más complejos. El medio ambiente, la seguridad informática. Y, por lo tanto, el Estado necesita mayores niveles de técnicas. Pero también es cierto que necesita mayor transparencia. fortalecerla. Y adicionalmente, si realmente queremos tener una conducción del Estado adecuada en estos tiempos y poder satisfacer las demandas cada día más exigentes, es necesario poder combinar todos estos factores. Y es por ello que, si uno se retoma un poco de tiempo atrás, ya previo a la pandemia, hemos visto una explosión social de mucha exigencia, muchas solicitudes de cumplimiento de muchos derechos sociales, y que, a mi juicio, en realidad, esos derechos sociales se van a poder llevar a cabalidad siempre y cuando exista un Estado de calidad. Un Estado capaz de combinar la probabilidad con la transparencia, la meritocracia con la eficiencia, los consensos, con una visión de largo plazo. Eso, a mi juicio, es un Estado moderno. Y, por lo tanto, creo que, si realmente queremos tener un Estado con esas características, debemos avanzar en, que, a mi juicio, y tengo una opinión un poco crítica, diría yo, en que hay muchos grados de ineficiencia en el gasto público. Hay poca meritocracia en la asignación de los puestos de trabajo. Hay, a mi juicio, una poca visión de largo plazo. Los gobiernos cambian muy rápidamente los programas y se ve muy poca estabilidad en las políticas públicas. Y, a lo largo de Chile, también tenemos bienes y servicios de una iniciativa calidad. Y es por eso que esta pandemia, lo que hoy día estamos viendo, esta crisis, nos pone el desafío de tener un Estado que, a mi juicio, debería ser activo y personalizado. Debemos hacernos cargo de si es que el presupuesto público ha crecido más de tres veces en los últimos años. La cantidad de funcionarios públicos ha aumentado también. ¿Qué está pasando con la simple percepción de la ciudadanía frente a los servicios públicos? Lamentablemente, esto no ha ido de la mano con estos aumentos presupuestarios o del aumento del aparataje estatal. Pero no solamente hay que centrarnos en el esfuerzo, en la eficiencia, del gasto público. Yo creo que un Estado moderno debe ser un Estado íntegro. Debe ser... Debe reaccionar frente a la desconfianza que hoy día creciente que tiene toda la ciudadanía por todas las instituciones, no solamente las instituciones del Estado. Y obviamente que si es que tenemos una integridad, altos niveles de legitimidad, vamos a tener un mejor bienestar. Tenemos que evitar las discrecionalidades. Por lo tanto, yo aplaudo comisiones como la Comisión Angel, pero creo que todavía el avance de cumplimiento aún le falta. Tenemos que preocuparnos de descentralizarlo. Más allá de Santiago, debemos abordar estas diferencias que yo les comentaba. Y es por eso que el desafío del Estado va más allá del estricto buen uso de los recursos públicos. A mi juicio, es urgente modernizarlo, y como bien dice el subtítulo de este seminario, desde el punto de vista social, pero también moral. Detrás de ellos hay que asegurar las condiciones, hay que apoyar las condiciones materiales de vida, sobre todo de los más vulnerables. Asegurar la dignidad y entregar suficientes herramientas para que cada proyecto de vida pueda desplegarse. Y es por ello que en la presentación yo voy a abordar rápidamente cuatro puntos que creo que son fundamentales para tener un buen gasto público. Uno, no sacamos nada de tener un buen gasto público si realmente no tenemos un Estado con musculatura, con los mejores funcionarios detrás de él. Debemos preocuparnos del impacto de las políticas públicas, debemos preocuparnos de cómo realmente se gastan cada peso, cómo es el presupuesto, y por último, tener una visión de largo plazo. En la diapositiva pueden ver ahí algunos tres puntos que a mi juicio son fundamentales. ¿Cómo hacemos que exista meritocracia en el acceso, en el ascenso y en las vinculaciones propias de todos los funcionarios públicos? Han habido avances, es cierto, el sistema de alta dirección pública es uno de ellos, pero la verdad es que cuando vemos que el 70% de los funcionarios son a contrata y el propio estatuto administrativo no exige un filtro de meritocracia, creo que al Estado le falta mucha meritocracia en eso. Los propios aumentos de sueldo, los aumentos de grado, nuevamente los propios funcionarios públicos en muchas encuestas nos dicen que muchas veces responde a vínculos políticos o de una cierta relación. Las vinculaciones, muchas de ellas arbitrarias, pero también muy difícil de poder vincular el desempeño con una vinculación acorde a ello. Las remuneraciones, sabemos que las remuneraciones son más altas que el mercado, un 20% superior, incluso controlando por las características de las personas que trabajan en él. Ha aumentado profundamente y ahí, por lo tanto, yo creo que el Estado debe hacer un esfuerzo muy importante. Están las herramientas, pero claramente debemos avanzar hacia entregar un estatuto administrativo que sea capaz de poder cumplir de mejor manera a lo que está llamado el Estado. Un segundo punto que me gustaría también compartir es, ¿qué estamos haciendo para mejorar la calidad de las políticas públicas? Claramente que una correcta administración de los recursos humanos es importante, pero también debemos tener de manera activa una correcta ejecución de la acción estatal. Y ahí, claro, que los criterios como la efectividad, la eficiencia, la equidad, políticas públicas con cierta estabilidad y adaptabilidad son muy relevantes. Es difícil hacer esto. Sabemos que detrás de cada política pública existen economías políticas, existen muchos actores formales como informales que están en todo el proceso de diseño de una política pública, desde el diseño hasta incluso hasta la ejecución y la propia retroalimentación que cada política pública tiene que tener. El gobierno tiene un rol, la presidencia, las expresas, hacienda, interior, el congreso, los organismos ejecutores, los servicios ejecutores, la ciudadanía y la opinión pública. No es fácil diseñar políticas públicas de calidad, pero claramente necesitamos un sistema más activo en el monitoreo y evaluación. Se han hecho avances, es cierto, pero necesitamos mayor coordinación. Está la DIPRES por una parte, está la SEPRES, está el Ministerio de Desarrollo Social, están los propios ministerios sectoriales. 15 instrumentos diferentes que responden a un solo objetivo, cómo tener mejores políticas públicas. Muchos indicadores, muchos de ellos son muy formales. También podemos observar que existen muchos, como Patricio nos decía, existen muchos programas que están en constante, con un gasto constante pese a no mostrar buenos resultados. Falta difusión incluso de esos resultados para que la ciudadanía se empodere. Yo creo que es fundamental, todos los programas de gobierno lo han propuesto una agencia independiente de políticas públicas, capaz de difundir con absoluta transparencia los resultados, sugerir mejoras metodológicas, e incluso seleccionar muy correctamente cuáles son los programas que hay que evaluar. Por otra parte, los proyectos de ley que el Congreso impulsa y el Ejecutivo deben tener ciertos estándares mínimos al momento de presentar informes financieros, estándares, cuál es el impacto en la productividad, diseños de evaluaciones exantes, etcétera. Y de esa manera vamos a tener un gasto público más eficiente con un impacto mayor a la ciudadanía. Otro punto muy relevante, el Ministro de Hacienda recientemente ha anunciado que hoy día todos los ciudadanos van a saber claramente en qué se usaron sus impuestos. Yo creo que eso de la transparencia propia de un sistema de impuestos con aquellos contribuyentes creo que es muy importante en una democracia sana. Y también creo que es importante que la propia ley de presupuestos sea mucho más simple. No puede ser que tengamos tantos programas presupuestarios y es muy difícil vincularlos con el desempeño. Necesitamos que a los propios jefes subidos de servicios tengan mayor flexibilidad para abordar sus desafíos y a la vez existan incentivos para el ahorro y no al revés como diría que la ejecución presupuestaria al final de cuentas es un indicador muy relevante para poder tener mayores recursos. Y el último punto respecto al presupuesto yo creo que debemos acabar con esta inercia presupuestaria de que todos los años tenemos un presupuesto incremental creo que la propuesta del ministro de Hacienda de hacer una metodología nueva que es una metodología llamado presupuesto hace cero es decir de cuestionarse cada uno de los pesos del Estado sobre todo en una crisis de esta característica donde realmente necesitamos llegar a quienes más lo necesitan. Y por último creo que no llegamos todas estas medidas no van a ser fructíferas si es que no existe una hoja de ruta capaz de abordar todas las temáticas complejas que hemos conversado que son de muy difícil consenso como es poder tener un Estado moderno como hacernos cargo del envejecimiento de la población de los procesos de automatización y por supuesto debemos ponerle celeridad y simpleza a todos los procesos burocráticos y de esa manera tener una sociedad civil vigorosa capaz de poder apoyar a este desafío que tenemos como todos con todos los chilenos muchas gracias María Paz perfecto también con el tiempo gracias a ti Sebastián ahora entonces en tercer lugar nos va a exponer Guillermo Lefort él es presidente del centro de estudio democracia y progreso es doctor en economía de UCLA y magíster también de la universidad de Chile profesor titular de la facultad de economía y negocios de su universidad consultor en economía y finanzas asesor y director de empresas anteriormente fue director ejecutivo en el FMI gerente de división en el Banco Central y ha publicado dos libros y numerosos artículos en macroeconomía y finanzas internacionales Guillermo la palabra entonces y la pantalla es tuya muchas gracias muchas gracias María Paz muchas gracias a los que están escuchando esta presentación esta tarde yo quisiera decir que voy a tratar de ser breve y voy a tratar de ser conciso no quiero entrar en discutir cifras ni detalles primero porque creo que la situación es bastante están bastante en estado de flujo y dinámica y la respuesta de la autoridad fiscal tiene que ser dinámica esta situación no sabemos exactamente cuál va a ser la profundidad que tome la crisis que estamos viviendo entonces más que en un marco cuantitativo quiero hacer algunos comentarios en lo que podríamos decir que es un marco de carácter cualitativo creo creo que un estado que vele por el bien común es un estado que busca mejorar la calidad de su gasto entendida esta como la efectividad para superar problemas para generar bienes públicos e impulsar así desarrollo y democracia por esto las redes de protección social características del estado deben ampliarse y extenderse en estas circunstancias actuales de crisis para recogerse parcialmente cuando ésta se supere el espacio para ello debe provenir tanto de un déficit como de reasignaciones de gas las condiciones que impone una crisis como ésta hacen el desafío de calidad más vigente que nunca porque las demandas sobre el estado se multiplican enfrentar la crisis sanitaria con la logística el equipamiento los insumos el personal que sean adecuados para minimizar el impacto humano proveer los ingresos suplementarios transitorios a los trabajadores formales e informales para que éstos puedan observar los cierres de actividades que se requieren para enfrentar la pandemia asegurar el abastecimiento de alimentos a toda la población otorgar garantías para permitir la continuidad operacional de pequeñas y medianas empresas dar apoyo crediticio para permitir la continuidad operativa de grandes empresas cabez en la generación de nudos de empleo y crecimiento y todas estas necesidades son adicionales a los desafíos de las políticas sociales de vivienda educación capacitación las institucionales de orden seguridad de relaciones internacionales para nombrar solo algunas entonces la profundidad de la crisis obliga a ser más selectivo para generar el espacio de gasto adicional que es necesario la capacidad de endeudamiento del estado chileno existe gracias a las prevenciones y cuidadosos manejos del pasado y debe ser utilizada al menos para compensar la fuerte pérdida de ingresos tributarios que significa la profunda recesión que está afectando a la economía nacional y también financiar parte del gasto adicional el resto deberá ser acomodado con recortes de otros gastos especialmente en esta etapa de amplias restricciones en que el estímulo fiscal no genera el efecto multiplicador en la actividad que le es característica siempre existe la tentación del salomonismo recortar el gasto de todos por parejo cuando faltan recursos lo que parece ser un proceder objetivo sin embargo puede conducir a enormes pérdidas de bienestar social porque hay gastos y actividades prioritarias que deben ser preservadas y que incluso se hacen más necesarias con la crisis las acciones tomadas para extender la red de protección social deben generar resultados en los próximos meses y eso tiene que ver con un esfuerzo de implementación y de eficiencia esto incluye avanzar rápido en poner en marcha los nuevos programas de ingreso de emergencia alimentación seguro para emisores de boletas honorarios etcétera y además en otros aspectos que son de administración como por ejemplo lograr una efectiva estandarización de las compras públicas es necesario evitar las especificaciones y complicaciones impuestas por dependencias particulares que hacen el proceso de compra del estado más opaco y menos competitivo las compras deben hacerse por procesos centralizados existe la estructura la institucionalidad para eso con categorías estandarizadas y que sean transparentemente conocidos por todos los potenciales proveedores ello permitiría ahorros importantes y también fortalecer la acción del estado en cuanto a los recortes de gasto las evaluaciones de programas de gasto que actualmente están disponibles pueden ser orientadoras pero no un determinante único de la decisión se requieren métodos estandarizados y una visión estratégica de la acción del estado que evalúe cada uno de los programas públicos y muchos de hechos no son evaluados es necesario ser cuidadoso en este respecto y tratar las evaluaciones vigentes como una guía y no como un determinante único o fundamental de esos recortes por último creo que lo urgente no puede hacernos olvidar lo importante junto con el gran cambio a presupuesto base cero que pretende impulsar el ministro obriones es necesario avanzar en el diseño institucional de las evaluaciones expuestas los programas de gasto deberían declarar ex ante el impacto lograr y definir sus indicadores de resultados y la evaluación expost hacer el seguimiento monitoreo de esos resultados abarcando todos los distintos programas del estado la evaluación creemos debería estar a cargo de una agencia externa independiente de los ministerios con una administración liviana capaz de diseñar e implementar una metodología de evaluación muy simple y de alto estándar que pueda ser ejecutada por profesionales externos con las debidas calificaciones e independencias y seleccionados con procesos transparentes y competitivos María Paz eso sería mi presentación del día de hoy ahí sí muy bien muy bien también con el tiempo y para el final entonces Bettina Horst ella es directora de políticas públicas de libertad de desarrollo es máster en economía convención en políticas públicas de la universidad católica y además se desempeña como consejera del sistema de alta dirección pública e integra el consejo del sistema de empresas públicas Bettina su turno Gracias María Paz gracias a todos los que ya dieron su presentación y a haberme invitado a participar en este en este conversatorio bueno mucho se ha dicho ya en qué contexto nos encontramos ¿no es cierto? en un contexto de un aumento en el gasto fiscal sin precedente y un déficit fiscal que estamos a puertas de asumir este año si bien esto como alguien dijo por ahí es noticia en desarrollo creo que a partir del año con la mitad de déficit presupuestado llevamos 8 no sé en cuántas vamos a tener cada diciembre pero noticia en desarrollo pero sí lo que sí está claro que en este contexto la palabra de reasignar gasto la necesidad de reasignar gasto se hace cada vez más necesaria y en ese contexto yo creo que es importante si bien hoy día el escenario es mucho más apremiante de lo que era probablemente hace uno o dos años atrás yo creo que también hay que aprovechar esta oportunidad para reasignar gastos pero en forma un poco más estructural y no solamente en función de las necesidades específicas de este año reasignar también significa modificar cambiar algunos programas todos sabemos lamentablemente que sin duda que la pobreza va a ser una realidad nuevamente más masiva en nuestro país la clase media una buena parte de esos hogares que hoy día son de clase media van a pasar a ser una clase media con mayores grados de vulnerabilidad además de los que van a caer en situaciones de pobreza por lo cual también se requiere una oferta social más flexible lo que sin duda pasa por evaluar y reevaluar los programas que hoy día estamos ejecutando en el ámbito social hoy día el gobierno planteado la semana pasada el director de presupuestos planteó que parte de los gastos que hasta el momento ya se han planteado adicionales para efectos de paliar los efectos de la crisis que estamos viviendo 2,5 mil millones de dólares vendrían desde una resignación de gasto del total de los 17 mil millones y un poco los criterios que se han planteado es reducción de obras extraordinarias viáticas obvio pocos pueden viajar en esta época reducción de bienes servicios de consumo en todos los servicios reducción de adquisición de activos no financieros es decir no renovar equipos mobiliarios vehículos probablemente no comprar el computador adicional o cambiar el computador rebaja presupuestar en algunos programas no establecido en leyes permanentes rebaja en gastos de inversión y transferencia capital ha generado alguna polémica esto básicamente aborda el ministerio de la vivienda ministerio de las públicas pero proyectos que sin duda hoy día tampoco se pueden comenzar a ejecutar dadas las restricciones de movimiento que hay y dado que buena parte de las comunas están en cuarentena no se pueden iniciar esos proyectos y también se ha planteado la revisión del pago de cuotas a organismos internacionales pero sin duda si bien uno observa un esfuerzo respecto de buscar resignaciones del gasto claramente todas estas partidas de resignación a mi modo de ver si bien hay que empujarlas y apoyarlas pero yo no veo acá un cambio más estructural de mediano plazo en materia de resignación de gasto público porque sabemos bien que el recorte presupuestario que se le puede hacer a las partidas de inversión de vivienda o de obras públicas claramente no son permanentes en el tiempo ¿no es cierto? el próximo año esperamos una mayor actividad económica y parte de eso también pasa por un mayor gasto en inversión desde el sector público por lo cual yo siento que acá todavía falta una mirada más estructural más de mediano plazo en cuanto a cómo estamos gastando hoy los recursos públicos que en este contexto se hacen más escasos pero que sin duda hace un tiempo a esta parte ya cada vez estaban más estrechas nuestras cifras fiscales por eso yo quiero plantear cuatro ejes en la discusión temas que yo creo que son importantes abordar desde la discusión desde las políticas públicas uno es lo que bien decía Patricio al comienzo la evaluación impacto del gasto social ¿no es cierto? en segundo lugar el gasto en funcionamiento del Estado ¿cuánto nos está costando? ¿cómo ha crecido el Estado en el último tiempo? ¿y qué preguntas nos hacíamos mientras iba creciendo el Estado? ¿y qué preguntas yo creo que nos tenemos que hacer a futuro? en tercer lugar la inversión pública muchos siempre hablamos de evaluación de los programas de gasto social pero poco hablamos probablemente de lo que realmente estamos evaluando en materia de inversión pública y por último mejor gestión en el pasado siempre hemos visto que muchos de los problemas creemos que los solucionamos con más gasto en distintos sectores que sin duda en la época con menos restricciones fiscales era una forma de responder fácil a las demandas políticas demandas ciudadanas o de otras índoles pero muchas veces hemos visto que mayor gasto no necesariamente se ha traducido en mejores resultados más servicios más bienes a la comunidad lo cual también tiene que ser parte del enfoque o de los puntos que yo creo que es importante tener presente como bien planteó Patricio evaluación impacto el gasto social uno se evalúa poco si bien existe un programa en la DIPRES existe un programa en el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a que evalúan los programas tanto sociales por el lado del Ministerio de Desarrollo Social y otros programas por el lado de la DIPRES bien sabemos que por ejemplo para el año 2018 lo que se evaluó por desarrollo social solo era un 2,4% total del gasto público y lo que se evaluó por parte de la DIPRES es 1,3% del gasto público en general o sea hay una sensación de que se evalúa pero la verdad es que se evalúa poco por otro lado también vemos en promedio que las evaluaciones de estas los resultados de estas evaluaciones también dejan mucho que desear por un lado vemos que los recursos evaluados entre el año 2011 y el 2019 el 60% de los programas eran calificados como insuficientes y solo un 5% corresponde a programas bien evaluados si bien uno pudiera decir bueno precisamente se evalúa aquellos programas donde hay una sospecha de que eran de peor aplicación de peor impacto pero no obstante ello llama la atención que por ejemplo para los años para los últimos dos años 2018 y 2019 nueve de los 17 programas evaluados no se podían evaluar en su componente resultado es decir en el diseño del programa no se tenía información no estaba contemplado contar con información que permitiera el día de mañana evaluar ese programa es decir cuando a mí me dicen que no había información para evaluar los resultados es porque es un programa que simplemente no se va a poder evaluar entonces ya hay un problema de diseño previo en los programas y por último también destacar que hoy día uno observa una multiplicidad de programas sociales que está fragmentada en distintos ministerios por ejemplo si nos centramos en los 85 programas que hoy día existen para reducir la pobreza por ingresos se encuentran que están hoy día localizados en 6 ministerios distintos en 12 servicios distintos además de una fundación que depende de la presidencia entonces yo creo que también es importante ver cómo podemos ir avanzando hace una oferta probablemente más coordinada de programas sociales no significa esto que solamente tenga que ser un programa a nivel nacional o un ministerio involucrado pero sí llama la atención y a lo menos hay que preguntarse si es que hoy día lo que tenemos en materia de fraccionamiento realmente permite entregar una mejor respuesta y con la consiguiente carga burocrática y el costo en la ejecución de esos programas el segundo eje creo que es importante mencionar es cuál es la estructura del Estado hoy día tenemos en Chile 24 ministerios 6 de ellos han sido creados e instalados en los últimos 10 años además de eso sabemos que en el Congreso hay varios proyectos de ley además que plantean la creación de nuevos ministerios creo que está el Ministerio de la Juventud creo que está el Ministerio de los Pueblos Indígenas de nuevo el querer tener más o menos ministerios no puede entenderse como que la respuesta a una demanda o una preocupación sea crear un ministerio hay que preguntarse si realmente la instalación de un ministerio con el costo que eso implica realmente es la mejor fórmula para abordar esa política pública sabemos que esto es difícil yo recuerdo haber trabajado también en el programa de la primera candidatura del actual presidente Piñera y en ese entonces ya estaba la fusión del Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de la Vivienda y la verdad que hoy día sigue estando en el programa y en concreto aún no ha pasado nada más allá de los anuncios que hemos tenido entonces la economía política de esto no es fácil si vemos hoy día algunos de los ministerios recientemente creados tenemos dos ministerios por ejemplo que en su conjunto significan 16 seremías y 16 direcciones regionales es decir son ministerios pequeños con un servicio a cargo cada uno y eso significa que a lo largo de Chile ahora tenemos una seremía y una dirección regional en cada región instalada entonces la pregunta queda esa es la estructura que necesitamos para realmente atender a las personas avanzadas en las políticas públicas o quizás pudiéramos pensar en estructuras más flexibles como por ejemplo no sé si necesariamente seremías una en cada región las estructuras regionales de los servicios etcétera yo creo que hay preguntas acá que nosotros no nos hemos hecho tenemos algunos ministerios nuevos no voy a decir los nombres porque no es que esté en concha esos ministerios ¿no es cierto? pero por ejemplo hoy día vemos ministerios que la subsecretaría básicamente del total del presupuesto el 97% se va a gasto en personal y gasto en bienes y servicios de consumo en otro ministerio el 80% del total de su presupuesto se va solamente a gasto en personal y a gasto en bienes y servicios de consumo entonces yo creo que hay una pregunta que hay que hacerse ahí si hoy día la estructura del Estado es realmente la más eficiente que necesitamos hoy día estamos a puertas de también instalar una nueva institucionalidad en el país que es la de los gobiernos regionales ¿no es cierto? a través de la elección de los gobernadores regionales hoy día por ejemplo en el debate que tuvimos en el Congreso hace un par de años atrás ya cuando era la elección del gobernador regional ahí se planteó que la figura del delegado presidencial regional no se duplique con un delegado presidencial provincial ¿a qué me refiero? hoy día en todas las regiones tenemos intendentes regionales y gobernadores provinciales ¿no es cierto? en las capitales regionales tiene sentido que además del intendente exista un gobernador provincial como lo tenemos hoy día a modo de anécdota en la única región de todo el país donde no existe el cargo de gobernador provincial es en la región metropolitana que uno podría decir bueno quizás la región más grande más compleja amerita una segunda figura pero la verdad que en la metropolitana que es la más grande del país no tenemos esa figura y buena parte de ese trabajo se absorbe desde la intendencia cuando se discutió la ley en el congreso se planteó que a lo menos en las capitales regionales no haya delegado presidencial provincial sino que solamente el delegado presidencial regional y la verdad que esa discusión se perdió y hoy día tenemos una vez más una estructura que se duplica en todas las capitales regionales otra alerta que yo pongo cuando pensamos en funcionamiento del estado es todo lo que tiene que ver con este proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales hoy día estamos frente a una coyuntura que perfectamente pudiera llevarnos a duplicar funciones y no necesariamente solamente transferir cuando se dio la conversación cuando se dio la discusión en el congreso muchos planteaban que en aras de avanzar con la descentralización daba lo mismo si duplicábamos funciones acá lo importante era descentralizar yo creo que en este contexto hay que ser sumamente cuidadoso que esta nueva institucionalidad no haga crecer el estado sino que realmente sea una descentralización del estado y por último también vemos muchos programas de promoción y de fomento que también están fraccionados entre distintos ministerios recuerdo un amigo que fue una autoridad ex autoridad en el ministerio de economía mencionaba que cuando ellos iban a ferias internacionales veían cuatro stands de Chile de cuatro organizaciones distintas de cuatro servicios distintos con cuatro pendones distintos en la misma feria entonces la pregunta es ¿cuán fraccionados estamos como estado para abordar los desafíos? Inversión pública hoy día también las decisiones de inversión están fuertemente fraccionadas en el territorio lo que lleva a una menor coordinación entre las distintas instancias que asignan recursos y ejecutan programas buena parte de los fondos regionales hoy día son mayoritariamente ejecutados por los municipios lo que implica una gran burocracia una gran incertidumbre en los presupuestos que administran el sistema nacional de inversiones si bien es un sistema que hoy día establece una metodología y hace una evaluación ex ante de la rentabilidad social de los proyectos para efectos de evaluar su financiamiento todos sabemos que en la práctica la gran mayoría de los proyectos terminan costando bastante más y no existe una evaluación ex post de la inversión pública que hacemos que nos permitiría eventualmente corregir falencias en la evaluación ex ante o realmente conocer si es que los supuestos que habían en la evaluación previa realmente se dieron o no y a partir de eso poder priorizar y reorientar los recursos y por último mejor gestión y acá yo sé que es un tema hoy día complicado porque el sistema salud está tremendamente tensionado y no es un momento para criticar lo que se ha hecho en salud en los últimos 10, 20 años pero no obstante ello es un buen ejemplo que demuestra de cómo los importantes aumentos del presupuesto que ha tenido el sector salud público sobre todo en Chile no necesariamente se ha traducido en una mejor gestión en mayores beneficios a la comunidad acá salgo con legación una diapositiva que mostró el ex superintendente de salud Manuel Inostrosa donde muestra cómo ha crecido el gasto en salud público en FONASA entre el año 2005 y 2014 en promedio anual más del 10% pero vemos que la eficiencia del gasto de los servicios de salud ha caído en un 4% en los últimos entre los años 2011 y 2014 es decir no siempre más gastos se traduce en más beneficios yo creo que es importante mejor gestión pero también generar los incentivos y establecer las condiciones para que esos mayores recursos se traduzcan también en una mayor productividad o en mayores beneficios y servicios y por último recordemos el informe de la Comisión Nacional de la Productividad que entregaron el año pasado respecto del uso de los quirófanos de nuevo en los servicios de salud en los hospitales públicos ¿no es cierto? ahí las conclusiones que llegaban era que el tiempo utilizado de los quirófanos era del 53% en promedio considerando que el 80% es un estándar que se establece en otros países y que a lo que debiera apuntar la gestión nuestra ¿no es cierto? y acá no necesariamente pasa por mejores recursos o por más recursos sino es que pasa necesariamente por un tema de gestión y eso en términos general es lo que quería plantear como complementario a la discusión que siempre tenemos respecto de evaluación de programas sociales yo creo que ahí también hay todo un universo de otros tipos de gastos de otras partidas de gastos que también tenemos que analizar y que tenemos que cuestionarnos en mayor profundidad y creo que es tremendamente importante que estaban teniendo conocimiento teniendo claro la economía política que hay detrás de esto que desde los centros de estudios desde distintas organizaciones podamos apoyar y empujar una agenda en esa línea gracias María Paz gracias Betina y bueno hemos recibido hartas preguntas le agradezco desde ya a todos quienes las han enviado y voy a tratar de agrupar algunas para hacer una primera ronda y después una segunda bueno la idea es que todos vayan respondiendo entonces un tema que sale con frecuencia en las preguntas tiene que ver con esto del presupuesto base cero que lo mencionó Guillermo pero que en el fondo no entra ninguno de ustedes entró muy en detalle entonces en el contexto de que claramente en sus presentaciones quedan evidencia que hay mucho por avanzar en términos de vencer la inercia no es cierto en el gasto en los presupuestos darle mayor relevancia a las evaluaciones qué rol puede llegar a jugar esta idea del presupuesto en base cero que no sé si alguien también podría un poco explicar de qué se trata y también de alguna manera cómo quienes no es cierto estamos fuera del sector público digamos la sociedad civil los centros de estudio podemos contribuir a a que una medida como esa se pueda llevar adelante y de qué manera también una medida como esa puede ayudar a lograr mayor eficacia no es cierto y reducir también el clientelismo la corrupción y elementos como eso entonces no sé si quieren si alguno quiere tomar la palabra o si lo hacemos en el mismo orden no sé si alguien se sacrifica primero yo me sacrifico Sebastián bien bueno el presupuesto base cero en realidad yo creo que es una medida muy audaz en el sentido de que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar elaborando confeccionando presupuestos públicos sabemos perfectamente que la discusión año a año es bastante repetitiva en base a una metodología de incremental ¿qué quiere decir esto? que si uno tiene 100 pesos uno al final de cuentas lo que hace es un proceso de negociación primero adentro del poder ejecutivo de que quiere aumentar un 2% qué partida etcétera pero nadie hace una revisión de los 100 pesos anteriores se da por hecho que eso está bien bien gastado entonces esta metodología de presupuesto base cero en realidad lo que hace en palabras sencillas es cuestionarse desde el primer peso no desde el incremental si realmente son los recursos más adecuados de esta manera el ejecutivo es capaz de poder priorizar de mejor manera el gasto global incluso partida por partida puede revisar examinar las asignaciones presupuestarias identificar cuáles son los problemas resueltos y si realmente están resueltos ¿por qué necesitan presupuesto todos los años? identificar cuáles son los programas que hemos conversado que han sido mal evaluados y siguen teniendo recursos y pese a sus rediseños obtienen también malos resultados y otra pregunta muy clara que esta metodología es capaz de resolver es suprimir aquellas actividades que son de baja prioridad estamos en un mundo moderno estamos enfrentando una pandemia venimos de un estallido donde la ciudadanía exigió muchas demandas y por lo tanto uno se tiene que cuestionar si el presupuesto tiene que ser año a año igual y por lo tanto yo creo que esto es una metodología muy audaz ojalá se lleve a cabo en México esto se llevó a cabo por una crisis financiera producto de la baja del petróleo tuvo un impacto relativamente positivo así que yo espero con muchas chances que el 2021 tengamos un presupuesto bien evaluado Gracias Patricio Patricio está en silencio perdón ahí sí no quería decir que quiero hacer un comentario de esto mismo pero desde los programas o sea el gran problema tal como decía Sebastián es la inercia con que funciona el gobierno con que funciona el Estado y el Estado tiene una tendencia a crecer permanentemente o sea todo lo que se hizo se mantiene y cada vez que necesitamos algo nuevo le agregamos un pedacito más y por eso el primer punto que nosotros proponíamos en esta idea de tener más dinámica en los programas es que haya una evaluación de las políticas de gobierno que justifican la existencia de algunos programas porque en algunos casos la sola existencia de ciertas políticas con el tiempo va desapareciendo les pongo un ejemplo obvio hoy día nosotros estamos viviendo y desarrollando ciertos programas que apuntan a a resolver el problema agudo de la de la de la de la caída económica del coronavirus uno supone que esos programas van a desaparecer después que haya se haya recuperado la se haya podido restablecer la actividad económica entonces igual que esos programas hay muchos programas que pierden sentido en el tiempo y uno debería tener una institucionalidad que los fuera recortando en la medida en que pierden prioridad uno podría pensar muchas soluciones uno podría pensar cosas que para agregar un nuevo programa hay que borrar otro hay que uno podría pensar muchas cosas los programas en nuestra opinión tienen la gracia de ser más deberían ser más flexibles que el tamaño la remuneración cantidad de personas y demás que son otro tipo de elementos del gasto público que son que son más rígidos pero los programas son una herramienta de donde uno debería partir por evaluarlos permanentemente el sentido que tengan nosotros si están bien hechos pueden estar bien hechos pero a pesar de estar bien hechos resuelven una política que perdió prioridad Guillermo, Etina ¿alguno quiere responder también? me parece interesante la combinación entre el presupuesto de base cero y la realización de evaluaciones de de programas ciertamente que hay un core de gasto del estado que que no es modificable pero hay otra parte que si puede ir siendo modificada en el tiempo y ajustada con los cambios en las prioridades y en las necesidades yo me imagino que con la circunstancia actual ciertamente todo lo que tenga que ver con la pandemia tiene una prioridad y significa que hay que asignar más recursos en esa dirección pero mirando hacia adelante esta se va a superar y van a quedar otros desafíos importantes de los cuales no nos podemos olvidar por ejemplo la sequía y el impacto que eso tiene sobre secano costero sobre las tierras agrícolas de Valparaíso ya con Cagua Coquimbo Santiago etcétera entonces van a tener que haber recursos destinados hacia eso para enfrentar ese problema que se ha extendido ya por bastante tiempo que lamentablemente no vemos que se vaya a empezar a solucionar muy pronto incluso con buenos años de lluvia vamos a seguir teniendo restricciones de agua por algún tiempo solamente para poner un ejemplo y necesitamos poder sacar recursos de otros lados para eso programas que puedan ser flexiblemente manejados creo que y evaluados es la respuesta para decir de dónde se saca el gasto y para quitarle la inercia del gasto público más que en volumen total en composición porque yo creo que tenemos que estar de acuerdo si en la medida que la economía logra recuperarse y crezca vamos a ir gastando más porque la gente demanda más bienes públicos cuando tiene un nivel de ingreso mayor las economías desarrolladas prueban eso pero la cuestión es hacer ese gasto efectivo para enfrentar y solucionar los problemas prioritarios que tiene la sociedad para complementar lo que se dijo y también del tema del presupuesto base cero que ha sido como un tema que se ha instalado en la agenda en los últimos días uno lo que decía Guillermo es cierto en el fondo esta pandemia se instala en un momento que ya teníamos una estrechez fiscal galopante ¿no? ¿cierto? o sea ya hablábamos de la necesidad de resignarse un par de meses atrás y no solo reasignar ahora para el evento puntual de este año sino es que necesitamos reasignar recursos para liberar recursos para beneficios sociales mejores pensiones y muchas otras demandas que están instaladas con fuerza ¿no? ¿cierto? hemos aumentado la deuda estamos llegando al límite de lo que podemos endeudarnos estamos llegando al límite del gasto de los fondos soberanos que teníamos en su momento ahorrado o sea la necesidad de la asignación no es solo para este año sino es que también es para los próximos años probablemente para los próximos 10 años o más ¿no es cierto? pero sí está un momento propicio para poder empujar eso con todas las dificultades políticas que tiene y en ese contexto plantear el desafío de contar con presupuestos base cero me parece que es una buena oportunidad para plantearlo en este contexto porque va a tener probablemente más adhesión también desde la política pero sí yo quiero poner alguna como si se no son paños fríos pero como algunas algunos reparos o algunos téngase presente ya sabemos y ya dijo el ministro Guiones que más que presupuesto base cero probablemente va a ser presupuesto base 70 ¿no es cierto? entendiendo que el 70% del gasto público que hoy día está en la ley de presupuestos son gastos que están amarrados a otras leyes y la ley de presupuestos no puede dejar de financiar de un año para otro ¿no es cierto? entonces por otro lado revisar todos los años siempre los gastos también implica una carga burocrática una carga desde lo administrativo también es muy importante por lo cual yo creo que si bien es interesante y apoyo la idea del presupuesto base cero o presupuesto base 70 o como queramos llamarlo pero yo creo que es necesario no dejar de hacernos las demás preguntas porque la verdad que un eventual presupuesto que no solamente se basa en el incremental no es la solución a los temas que estamos planteando por sí solo es una herramienta más entonces yo creo que hay que ponerlo en un contexto también de realismo si bien es un buen instrumento pero yo creo que también hay que entender las limitaciones que tiene y no pensar que con eso se van a solucionar todos los problemas de eficiencia en el gasto público gracias bueno en honor al tiempo vamos a hacer una última pregunta que obviamente tiene relación con la anterior y en un país en el fondo pequeño como Chile el estado tiene al final un tamaño importante es un actor relevante no es cierto a la hora de contratar personas a la hora de contratar servicios creen ustedes o son partidarios o piensen que hay espacio para achicar el estado y en esa línea también en relación a los empleados públicos en el fondo el estado es probablemente el mayor contratador no es cierto si es que habrá espacio o de qué manera podría estudiarse el reducir los empleados públicos reducir los sueldos que son altos en comparación con el sector privado y que gozan de una serie uno podría decir privilegios no es cierto estabilidad que no es cierto no siempre hay en el sector privado ¿Alguien levanta la mano? Déjenme si quieren partir a ver yo creo que en relación al tamaño que tiene hoy día seguro que el estado va a tener que achicarse porque hoy día estamos como ya decía la Betina hoy día estamos gastando un 42% más que los ingresos así que eso en algún momento tiene que racionalizarse y tiene que racionalizarse pronto lo que a mí me parece más evidente es que en estas condiciones como en que de Chile en un año cambió tan radicalmente de ser un país relativamente tolerante a a la ineficiencia va a cambiar hacia un estado donde la ineficiencia es absolutamente intolerable porque la demanda por restricción de gasto va a ser gigantesco yo creo que eso es más o menos inevitable y lo que nosotros tenemos que aportar son medidas racionalizadoras para que ese proceso de ajuste tenga el menor impacto o sea menos dañino posible hay demasiadas cosas que hacer nosotros tocamos el tema de los programas no deberían subsistir los programas que corresponden a políticas que ya no tienen prioridad no deberían subsistir programas corrientes que tienen mal desempeño no deberían subsistir la ineficiencia de los programas críticos pero hay más cosas o sea cosas evidentes yo por ejemplo uno no lo ha tocado nadie acá pero hay cosas muy evidentes hoy día empresas públicas hay una lista de empresas públicas que son que son deficitarias y uno dice por qué diablo existen por qué los chilenos tenemos por qué tenemos que pagar televisión nacional yo soy hiper partidario de que eso se hubiera vendido que no creo que se pueda ni privatizar porque yo creo que quien quiere comprar una pérdida que eso lo produce más pérdida pero por lo menos vender los equipos y el terreno no sé pero eliminar la televisión nacional es un caso obvio y muchas empresas del estado también son muy obvias yo no sé por ejemplo aquí soy ignorante pero cuando uno va y mira por qué existe cotriza eso es como a mí es como por qué tenemos un poder comprador de trigo es como no se me ocurre que tenga que estar en las prioridades de Chile hoy día entonces yo creo que el gran mensaje tiene que ser Chile va a bajar su tamaño actual y tenemos que y es más para el próximo año para la segunda mitad de este año va a necesitar medidas que que traten de recuperar la la actividad económica en ese contexto no hay ningún espacio para votar plata y hoy día la plata la plata se está votando en muchos lugares y por montos muy grandes en programas en exceso probablemente de de burocracia como como también comentó Betina y también probablemente en empresas públicas que a lo mejor no deberían existir Gracias Patricio ¿Alguien más quisiera responder? ¿Alguien más? Sí yo quisiera decir un par de cosas me parece que es imperativo reducir la 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 ineficiencia eliminar cualquier forma de 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 abuso o o de desperdicio digamos de los recursos que que son de todos yo creo que el trabajo por una buena administración por una buena gestión del Estado es 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 prioritario pero yo creo que no debemos confundir una cosa que tiene que ver con la eficiencia con hacer bien las cosas con otras cuestiones que tienen que ver con prioridades y lo que y lo que esperamos que sea capaz de de generar la economía para todos es decir el Estado genera bienes y servicios públicos que permiten a la gente obtener cosas como educación igualdad de oportunidades atención de salud etcétera y esas aspiraciones digamos si eso tiene servicios públicos van a seguir siendo cada vez más necesarios y particularmente en la medida que aumentamos el nivel de vida y esperemos de que volvamos a hacerlo nuevamente en tendencia vamos a tener más demanda por esos bienes y servicios públicos por eso yo creo que más que pensar en un futuro con menos Estado yo pensaría en un futuro con mejor Estado con un Estado que maneje mejor sus recursos que asigne mejor estos recursos a las prioridades más importantes y a las aspiraciones que tiene la gente para tratar de hacer de la economía una economía más inclusiva una economía más para más para todos yo creo que es un esfuerzo que es necesario hacer para poder combinar una estrategia de crecimiento y de eficiencia respecto al tamaño del Estado medirlo ahora hay que medirlo en términos de PIB de tendencia o sea cuando el PIB uno tiene una brecha del PIB negativa de 7 o 8% claro el Estado mirado en esa relación aparece como muy grande digamos pero en términos del PIB de tendencia yo creo que tenemos que esperar un Estado con un peso relativo similar incluso mayor en la medida que retomemos un crecimiento tendencial más alto para irnos pareciendo más a los países de desarrollo relativo mayores a los cuales queremos parecernos Zelanda por ejemplo o Australia o Canadá o para qué decir los nórdicos digamos ninguno de esos son países con Estados significantes si son países con Estados mucho más efectivos que los que nosotros tenemos respecto a las empresas públicas sí yo creo que la preocupación de las empresas públicas es una extensión de la preocupación sobre los programas del Estado la acción del Estado que se expresa también a través de empresas públicas tiene que estar sujeta a cuestionamiento y ver si lo que estamos haciendo tiene o no tiene una justificación me la quería mucho si entramos a los detalles de lo que ellas pueden significar Betina tú querías para cerrar nomás Sebastián para seguir el orden o bueno yo tiendo a coincidir con Guillermo en el sentido de que en realidad si es que hay que reducir o no el Estado a mí no me quita mucho el sueño la reducción mi sueño en realidad va más bien en cómo tenemos un Estado con más músculo y menos grasa cómo tenemos un Estado más similar a cómo hemos hecho el trabajo en todas las materias económicas ejemplo de ello el Banco Central por qué tenemos hoy día un cename que a mi juicio justamente es lo que no refleja una organización de un Estado moderno y por lo tanto creo que los esfuerzos más que hacerse la pregunta si tenemos que tener más o menos Estado es cómo hacemos que este tenga realmente músculo y si llegamos a encontrar grasa que por supuesto yo creo que hay mucha y esa hay que reducirla rápidamente yo creo que es un deber ético moral y siento que todavía tenemos muchos desafíos que abordar cuando hablamos por ejemplo de las pensiones claramente sabemos que debemos tener mayor solidaridad en ellas entonces quizás que vengan mayores recursos de Estado ahorro producto de la optimización podría ser un buen mecanismo entonces si es que hay que achicar yo no tengo complejos si es que hay que agrandarlos tampoco tengo complejos lo que sí tengo complejos es que no podemos tener estos niveles actuales de grasa en el Estado y grasa en el sentido de programas mal evaluados empresas públicas que no son pertinentes gastos en remuneraciones elevadísimos bonos que se cumplen en un 100% programas que se financian a sabiendas que el propio Estado sabe que no están funcionando bien y hay un largo etcétera solo para cerrar yo creo que nos juntamos cuatro centros de estudios cuatro organizaciones que tenemos la misma preocupación respecto de cómo poder avanzar hacia un Estado más eficiente yo creo que espero que sea el inicio de algo mucho más grande y que se puedan superar más organizaciones porque la verdad que más allá es la coyuntura actual que hace necesario reasignar recursos para la emergencia inmediata estamos tengo me da la impresión que estamos todos de acuerdo que hay bastantes aspectos por mejorar a futuro probablemente la lista es extensa lo perfecto enemigo lo bueno y yo creo que sí hay que ayudar al gobierno a este gobierno o a cualquier gobierno sobre todo a sobreponerse a los desafíos en materia de economía política porque basta con que alguien cuestione un programa social para que al tiro alguien salga en su defensa entendiendo que al cuestionarlo lo que se quiere es quitar los beneficios y lo que en realidad se quiere es que ese programa se haga más eficiente y no necesariamente terminar con los beneficios que se está entregando así que yo creo que eso es lo más importante como mensaje general de si no logramos en esta coyuntura avanzar en aspectos que nos permitan una mayor evaluación y un estado más eficiente no sé en qué otro momento vamos a ser capaces de empujar una reforma en esa línea gracias gracias y